Carácter y liderazgo al servicio del equipo. Un hombre con un par de huevos y un físico increíble. Didi siempre será el eterno infravalorado. Su fútbol no era muy vistoso, pero con su palmarés demostró que es una leyenda. Inteligente y serio. Triunfó en todos los equipos a los que fue. Fuerza y disciplina. Jugó con muchas leyendas y de entre todas ellas, él fue el líder. Educó y enseñó a todos y poco a poco fue ganando los grandes títulos del fútbol mundial. Relájate y disfruta, porque vamos a conocer la historia de Didi Deschamps, el gallo francés. Muy buenas chicos, muchos me preguntáis dónde compro las camisetas, estas que llevo puestas o esta como la que tengo aquí. Pues bien, las compro en roffutbol.com, es una página web 100% fiable y tiene cosas super guays como la que llevo yo retro o como esta de la Eurocopa de Francia de este año. Tiene camisetas tanto vintage como, bueno, pues de la temporada de ahora de este año y la verdad es que están muy bien. Os dejo un código de descuento en el comentario fijado para que compréis y tengáis un 8% de descuento y la verdad que la calidad es increíble, así que os animo a que las compréis ahí. Y ahora sí, que no molesto más, vamos con el vídeo. Didi Deschamps nació el 15 de octubre de 1968 en Bayona, Francia. Sus primeras patadas al balón llegaron en el equipo de su localidad natal, el Aviró en Bayona. Allí creció como futbolista hasta los 15 años, cuando el Nantes lo fichó para el juvenil. Como medio centro defensivo se salió y debido a su fuerte carácter, tan solo dos años después debutó con el primer equipo. Con el Nantes jugó cuatro temporadas, campañas en las que se salió. Didi se convirtió en una joven promesa y debido a que el club no ganaba títulos, decidió marcharse al Marsella a cambio de medio millón de euros. Allí tan solo jugó una temporada, campaña en la que debido a la competencia no fue titular, así que en julio del 90 llegó a un acuerdo con el club para salir cedido al Gerontín de Burdeos. Allí se convirtió en el pilar del equipo, titular indiscutible y líder dentro del campo. Consiguió un décimo puesto en Liga y eso hizo que el Marsella decidiera recuperarlo. Allí, bajo las órdenes de Raymond Guettas y junto a Papen, se convirtió en el líder del equipo, donde conquistó su primer título como profesional, la Liga Francesa. Además de eso, su rendimiento le sirvió para disputar su primera competición con Francia, la Eurocopa de Suecia. Lamentablemente la selección pasaba por un mal momento y cayeron en fase de grupos, pero la experiencia para Didier fue bestial. Ya de vuelta a Marsella, Deschamps por fin explotaría como futbolista. El club se reforzó muy bien y con él como líder, el club subió un escalón, ya que en la 92-93 ganaron la Liga de Campeones tras vencer al todopoderoso Milan en la final. Esto fue una sorpresa, pero la alegría fue máxima. Deschamps ya era un crack y con apenas 25 años, su carrera no dejaría de mejorar. Tras coronarse como campeones de Europa, Deschamps permaneció otra temporada en Marsella. Lamentablemente esta no ganaron ningún título, así que Didier decidió probar nuevas aventuras. Italia era la mejor liga del momento, así que la Juventus decidió pagar 6 millones de euros para hacerse con él. Deschamps llegaba con muchas ganas a Turín, y así lo demostró. Allí se encontró con cracks como Biali y Del Piero, y bajo las órdenes del Ipe, jugaron muy bien. Serie A y Copa de Italia en su primera campaña, pero lo mejor llegaría en la siguiente, ya que Didier tocó el cielo europeo por segunda B. En la final se encontraron al Ajax, y tras un empate a uno, en la tanda de penaltis la Vecchia Sinora se coronó como campeona de Europa. Ya como estrella mundial, la carrera de Deschamps no dejaba de mejorar, pero su espinita seguía siendo su rendimiento con la selección. Tras no jugar el Mundial de Estados Unidos, disputaría su segunda Eurocopa, la de Inglaterra. Aime Jacket hizo una revolución, y con jugadores jóvenes como Zidane, Yorkaev o Desaili, renovaron el equipo. Lamentablemente cayeron en semifinales en la tanda de penaltis ante República Checa, pero las sensaciones ya fueron buenas. Ya de vuelta a Italia, Deschamps continuó saliéndose, y haciendo lo que más le gustaba, ganar títulos. Como Bianconeri permaneció este verano del 99, donde como líder del centro del campo, ganó otras dos ligas italianas. El dominio de la Vecchia Sinora era absoluto, pero Deschamps era muy inquieto. Quería probar nuevas aventuras en otras ligas, así que en verano del 99, y tras cinco campañas en Turín, decidió marcharse al Chelsea a cambio de dos millones de euros. Pero antes de ver su etapa en Inglaterra, debemos retroceder un año, ya que en verano del 98, disputó su primer Mundial. Aquella generación de jóvenes franceses se completó con cracks como en Rio Tresheguet, y partiendo como anfitriones, tocaron el cielo. Deschamps era el capitán de aquella selección increíble que hizo historia, donde tras un torneo perfecto, y eliminar a Croacia en semifinales, los galos llegaron a la final. Allí se encontraron con la Brasil de Ronaldo, pero nadie les paró. Aquella selección era un rodillo, y tras golear en la final Brasil por 3-0, ganaban su primera Copa del Mundo. La alegría fue bestial, y por fin Deschamps se quitaba la espinita con su selección. Ya en verano del 99 iniciaba su aventura como Blue. Aquí tan solo permanecía una temporada, pero fue muy buena. Titular indiscutible, y campeón de la FA Cup. Nada mal para un debutante en la Premier, y un título más para engordar su palmarés. Tras esa campaña, Didi disputaría su última competición con Francia, la Eurocopa de Bélgica en los Países Bajos. El capitán quería dejar la selección por todo lo alto, y vaya que sí lo hizo. Con una remontada en extremis en la final, el gol de Atresheguet le daba el triunfo a lo suyo, conquistando de esta forma la Eurocopa, y poniendo el broche final a su vitrina, ya que con este título, Deschamps había ganado todos los grandes torneos del fútbol. Tras el triunfo, Deschamps dejó la selección, pero todavía le faltaba cumplir un reto, jugar en la última gran liga que le faltaba, la española. Pese a tener 32 años, seguía siendo un crack, así que el Valencia pagó 3 millones de euros para hacerse con él. Lamentablemente, Mestalla no ganó ningún título, pero fue importante para lograr un quinto puesto en liga. Ya en junio del 2001, y con 33 años, Deschamps decidió colgar las botas. Todavía era joven, pero ya lo había ganado todo, y aseguró que su siguiente reto era conquistar los mismos títulos pero desde el banquillo, misión que al igual que hizo como jugador, está cumpliendo poco a poco.